Dices que quieres volver Dices no lo vuelvo a hacer Eres tan bueno de hablar Y tan malo para amar No me vuelves a engañar Porque para mí tú eres un error Porque no voy a extrañar Porque hoy entendí que yo necesito más Son de razones para olvidar Déjame devolverte las rosas Que son venenosas Y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca me creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré Y no más 11 ratones para olvidar Te dediqué esta canción Te escribí cada razón No, 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 no Son de razones para olvidar Que son venenosas Y llévate Todas tus mariposas me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré Y no más 11 razones para olvidar 11 razones para olvidarte 11 razones para olvidarte Que no te habías ido Y hoy había aprendido a extrañarte Que entre menos me querías Menos yo podía dejarte Y que la estupidez más grande Fue nunca aprender a olvidarte Por tu culpa se ha quedado Un corazón sin vida Un recuerdo Y una herida Dividiendo nuestras vidas Cuando te fuiste Entre más me dolía Más me convencía Que si no ibas a volver Aunque me dolería Todo daría igual Estas son mis 11 razones para olvidar Hay una razón que no me esperé Pero mientras tú te vas Me encontré un amor Que me quiere mucho más Por eso déjame Devolverte las rosas Que son venenosas Y llévate Todas tus mariposas Me ponen nerviosa Nunca te creí, siempre me engañé Nunca quisiste cambiar Nunca me reí, siempre te lloré Y no más 11 razones para olvidar 11 razones para olvidar Como ustedes Qué hace Tú te vas a volver